Bueno, seguimos tocando este mismo tema que hemos empezado, el tema del banco de alimentos, la distribución de alimentos y lógicamente después del testimonio que teníamos de esta mujer de Amorevieta que se ha quedado desemparada como muchas otras familias en Amorevieta porque ha desaparecido Acción Social Amorevieta y ahora no tienen, no saben a dónde recurrir para que tengan alimentos, hemos querido venir a Durango, hemos querido venir a esta lonja de Calaverría porque aquí trabaja diariamente, todos los días, varios voluntarios, la JAEF. La JAEF también se encarga de repartir a familias necesitadas dos días a la semana, si no me confundo, martes y jueves. Aquí, como veis, tenemos muchos productos, pero para hablar cómo trabajan, cómo desarrollan estas tareas, por decirlo de alguna manera, estamos con Mila Tellería de la JAEF. Bueno, Mila, vemos aquí muchos productos de todo tipo, hay más leche, potitos y galletas y demás. Y me decías hace poquito que hace poco Banco de Alimentos los ha traído, no sé cuántos kilos. Sí, 9.000 kilos y pico, esos han sido 92 familias, eran, creo que personas eran 300 y pico. 92 familias, ¿eh? Eso quiere decir. Claro, eso viene cada tres meses, al año, tiene tres repartos, cuando viene. ¿Tres repartos de Banco de Alimentos? Sí, el Banco de Alimentos es el FEGA, que se llama ahora el FEGA, lleva tres repartos que igual te hace, ahora ha venido, nos falta uno de este año, que eso no vendrá hasta febrero. ¿Hasta febrero? Hasta febrero. O sea, en febrero os traerán otros 9.000... No traen siempre igual, esta vez han traído aceite, la próxima vez igual no traerán aceite, traerán cosas distintas, de primera necesidad traen, todo es de primera necesidad. Y luego todo esto, como va coordinado por la oficina, que está en Pinón de Echea, ahí hay unas fichas y un control, estas personas son todas necesitadas y son que llegan a los baremos, que si no llegas a los baremos no hay ayudas. Antes Emilia me ha enseñado una ficha que a ellos les remiten desde, digamos, la oficina de Pinón de Echea y ahí se cuantifica a quién, cuánto, de cada cosa. Y nos manda la asistente social también, porque igual no han llegado hasta aquí y esta persona es necesidad, te manda con todos los datos y todas las fichas y eso... Atendéis un control, control de lo que dais. La gente hace muchos comentarios, pero los comentarios hay que saberlos antes de hacer. ¿Cuántas familias me has dicho aproximadamente ahora que estéis atendiendo al mes? ¿Al mes? Sí, al mes o sí. Pues unas 120 familias. 120 familias de Durango. A la semana son 42, 45, 40. Que vienen martes y jueves, ¿no? Martes y jueves, sí. Hay unas bolsas que luego veremos unas bolsas que están preparadas con todo tipo de alimentos, huevos y demás. Porque aparte, me comentabas, Mila, que aparte del banco de alimentos, vosotros como Jaez también compráis. Es de primera necesidad. Cuando nos hace falta tenemos que comprar azúcar, pasta, legumbre, leche, detergente, colacao, galletas, pañales, luego compramos huevos, patata, fruta, yogures y carne. O sea, esos compráis vosotros, no es semanalmente o... Eso semanalmente. Semanalmente compráis para distribuir. Sí, y ahora mismo hemos aumentado la leche, porque antes estábamos un poco escasos, y de 800 o 900 litros de leche, y llevamos a la semana. No es al mes, sino que a la semana. Estamos repartiendo. ¿A la semana? A la semana. ¿Eso es alguna tónica? Y te he comentado yo antes, ¿ha aumentado? Me ha dicho que parecido. No, hay una persona, alguna persona sola, que puede andar más de una u otra vez, lo que más ha aumentado. Luego de las gran familias, no. O sea, que sigue parecido. Sí, sigue parecido. Y esto, entonces, hombre, para Javetán supone también... Mucho dinero. Mucho dinero, ¿no? Nosotros en Eroski, alrededor de unos 4.000 euros tenemos al mes. Más luego la frutería y la carnicería. En Eroski cogemos los yogures y eso. La carnicería nos hace Edorta, de la esquina esta, que nos hace a buen precio. Y es carne de ternera, ¿eh? No es cerdo. Es carne picada. Ya, porque hay que tener en cuenta a veces la nacionalidad y eso, ¿no? Todos los humanos, como no quieren cerdo, entonces los de vaca al suelo. O algo, cosas con alcohol, ¿no? Aquí había, ¿no? No, alcohol no quieren y vinagre de vino tampoco. Las mayonesas tienen vinagre de vino. Esto que yo no sabía, nos ha dicho Mila, que yo no sabía que tenía vino. Bueno, hay que decir, eso, vinagre sí, pero no sabía vinagre de vino. Entonces, bueno, es que hay algunos que no... Tuve que leerlo y como es vinagre de vino, pues no lo quiero. ¿Tú tampoco sabías, no? No sabía, hasta que me dijo una chica. Me dijo, Mila, Mila, ¿me lees por favor? Y me dice, sí, pues no. Vale, entonces ya sé que no hay que ponerles el vinagre de vino a los... Oye, y ahora que estamos hablando del tema de acción social a Morevieta, que ha desaparecido, que, bueno, que tú tampoco sabías, porque habías tenido relación... No, no, todavía no hay relación, ¿no? Más relación tengo con los de Galdácano. Por ahí, la chica esta, Susana, tiene relación con los de Galdácano y ahí sí. Con los de Morevieta hay una reunión que estuvimos en Milo, nada más. Eran dos chicas las que habían venido. Resulta difícil, claro, ahora, hablando también con Banco de Alimentos, Banco de Alimentos se lo puede distribuir a una asociación que está radificada en el pueblo, pero que no tenga relación con ninguna institución pública. Claro, las escuelas son difíciles, parece ser, para que lleguen los productos a la gente. Tienes que tener una lonja, tienes que tener unos frigoríficos. Nosotros ahora hemos comprado un congelador porque nos mandan verdura congelada, y hemos comprado un congelador. Y el problema aquí también, como todas las cosas, es voluntariado. Nosotros, como estamos, 12 personas, los lunes hay 12 personas. Aquí 12 personas, haciendo bolsas y preparando ya. Y luego repartiendo, solemos estar 5. Martes y jueves estamos 5. Y cuando viene la Unión Europea, que ha venido, que ha venido 9.000 y pico, hemos tenido una suerte que los de la Caixa, que tenían que hacer una obra social, nos han acompañado los jóvenes de la Caixa. ¿Ah, sí? Nos han hecho un trabajo... ¿Pero aquí a descargar los productos o aquí a...? No, a hacer las bolsas. ¿Ah, a hacer las bolsas? Se descargar, ya había venido a la mañana y después de por la tarde. Miércoles a la tarde han venido, los miércoles a la tarde, los voluntarios de la Caixa... ¿De dónde eran? Eran de todo, porque un día venían 16, pero de Durango, Durango, Yurre, El Orrio también eran. Ah, mira, nos ayudaron a hacer las bolsas. Sí, sí, nos han hecho un trabajo estupendo. Al ser joven es muy distinto, igual que no somos como nosotros, que somos ya viejas. Oye, Mila, ¿pero el tema del voluntariado a vosotros también nos afecta? ¿A Jares también afecta? ¿O qué comentáis? Llevamos muy bien, dentro de lo que tal, nosotros llevamos muy bien el voluntariado, porque cuando ha habido esto, me dice el del bar, pues Ricardo dijo, oye, hay uno que quiere acompañar a hacer las bolsas, muy bien, o está Carmelo Bábal y Fulano, pues ya venimos y... De momento vamos muy bien. De hombres también, a mí me interesa más... Pero el peso de las bolsas, ¿cuántos kilos tendrán? Pero tenemos unos cuantos kilos. Pues hombre, si son 24 personas, pues son 28 kilos. Más luego la legumbre y todo lo que lleva. En fruta y patata lleva 10 kilos. Lleva una bolsa aparte. Entonces, un peso grande. Vamos a cantar, es entender una docena de personas, porque detrás de todo ese trabajo, lo que hemos dicho antes, hay una oficina, hace todas las fichas, controlando los valemos, imagino que del... Sí, 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 ahí tienes que entregar. De cada uno... Cada cuatro meses tiene que entregarse en el podernamiento, si han cambiado, si hay aumento de niños o de todo esto. Y el asistente social también nos demite o os manda gente y demás, ¿no? Sí, 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 cada persona está más. Luego estamos haciendo esto, la pobreza energética también, se les está pagando. Hasta luego, desde noviembre hasta abril se les paga la pobreza energética. Ahora, ¿qué necesidades tenéis? Bueno, necesidades... Más apoyo ciudadano, más apoyo institucional, más voluntariado, no sé. Bueno, en voluntariado estamos bastante bien. Solo cuando viene la Unión Europea suele ser un poquitín más gordo, que claro, en un mes hemos tenido que quitar esas 92 bolsas, y los hemos quitado. Empezar el 2 de noviembre y el 24 de noviembre... ¿Por qué habéis tenido que quitar esas bolsas? No, es cuando antes, porque claro, ya tienen que empezar otra vez con las fichas de la próxima. Tienes que entregar eso en un mes, eso hay que entregar a la diputación. O sea, que está controlado por la diputación... Sí, está controlado por la diputación. Lo de la Unión Europea, sí, y eso tienes que entregar. Ya. Bueno, lo que podemos hacer es que la gente apoye bien con el stand benéfico de Santa María, bien con la lotería, los pañuelos de Navidad, ay, perdón, de San Fausto, que al final es de un dinero que viene a la jaez y que se convierte en todo esto. Sí, luego suele haber colegios por Navidades que suelen hacer donaciones, vienen los niños, traen la cumbre, nos preguntan a ver qué es lo más necesitado, porque Santa... San Francisco, San Antonio, ¿cómo es? San Antonio, Santa Rita, sí. Suelen hacer todos los años, viene y pregunta, ¿qué quieres? Y luego vuelve yo, pasta, arroz y galletas, les puedo decir, realmente porque es lo que más se gasta. Y luego están los del Escaltegui también, los de los gimnasios también. El año pasado también hicieron un montón de... De donaciones. De donaciones. Todas esas donaciones nosotros apuntamos porque es un valor. Claro. A esa gente hay que darle un valor. Porque la oficina... Yo no voy a hacer aquí coger y entregar, no. Ese valor tiene que ir luego a la oficina para que ellas lo calculen. Todo lo que entra. Y estáis en este local de no sé cuántos metros cuadrados. No tengo ni idea. Muchos, muchos metros cuadrados. No sé cuánto tiempo lleváis aquí, en Calaverría, en este... Años, ¿no? Muchos años ya, ¿no? Pues unos cinco ya llevaremos. Cinco años. Seis. Bueno, y de momento bien. Sí, de momento bien. Está cedido y... Está cedido y de momento aquí estáis bien. Esperando que... Estamos... Esperando que siga cedido. Sí. Que no haya cambios. Que no haya cambios. Y que podáis seguir aquí trabajando, ¿no? Cambios nos hace falta una lonja grande. Sí, claro. No sé cuántos metros cuadrados son, pero aquí hace... Aquí son muchos metros cuadrados. Bueno, pues, Mila, es que recasco por atendernos, por saber un poquito más de cómo trabajáis, de cómo distribuís, del voluntariado, de cómo se lleva el control, porque así es cierto, que la gente... No, 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 es el control. Y tú también habrás oído. Sí, sí. Muchas cosas. Muchas cosas. Y la otra vez les expliqué de que esta señora le estáis criticando que estaba mal, tuvo un brote psicótico y se puso mala. Bueno, pues, digo, esta señora, ¿cómo lo habéis hablado? A ver, a esta señora entra y lo robaremos. Cumple lo robaremos. Al cumplir lo robaremos, le tienes que dar tu la comida. O sea, ¿qué día se ha puesto un día mala? Bueno, también por la culpa nos tocó. En ese momento estaba mala y pues tiró la comida. Pero claro, es porque no estaba... ¿Ha habido algún caso de alguna crítica ha recibido? ¿Por lo que me dices? ¿Por eso? ¿Por esa mujer dices? Sí. ¿Alguien que tiró la comida? Sí, le expliqué en la calle, le he dejado una, le he dejado. ¿Qué ha pasado? Le digo, sí. Pero no estaba bien, pero cumple sus barrios. Si no cumple los barrios no se le da. Claro. Y un brote que le dio, pues igual... Un brote psicótico a la pobre y... Y la gente lo tomó como un despecho, como un feo. Sí, como feo. Y le digo, no, como feo no, repasa este, este, este. Poner en valor todo el trabajo que hacen estos hombres y mujeres de Durango, de la JAEF, distribuir todos estos productos a familias necesitadas. Milas, Krikasco, os dejamos trabajar. Muy bien. Por encurarte. Si queréis cobrarme unas fotos a las imágenes. Ahora vamos a bajar unas imágenes. Perfecto, Krikasco. Seguimos en otro punto de Durangaldea. Hasta ahora. Porto.